Mire, las declaraciones de Evo Morales son una clara amenaza y además reflejan su actitud en contra del proceso de transición democrática, en contra de ese camino pacífico por el cual los bolivianos estamos yendo hacia unas elecciones para recuperar una democracia plena que fue tan pisoteada durante todos los años de Evo Morales. Muestra a un Evo Morales que no se resigna a no tener el poder y que no respeta la voluntad popular de este pueblo boliviano que quiere democracia plena. Por otro lado, el mismo MAS amenaza con iniciar acciones judiciales, recursos por la inhabilitación, pero otra facción también dice que ya debe buscar simplemente un reemplazo. La resolución del Tribunal Supremo Electoral es inapelable y es un Tribunal Supremo Electoral independiente y el MAS obviamente tiene que respetar estas resoluciones. Y aquí obviamente hay un problema, yo diría un dilema en el MAS. ¿Van a ser el partido que para lo único que va a servir es para buscar darle impunidad a Evo Morales para que no responda por todos los abusos que cometió durante sus tres gestiones de gobierno, para que no responda por el fraude electoral, para que no responda por la violencia que promovió después de las elecciones? ¿O van a ser un partido que se enmarque en la democracia boliviana y proyecte nuevo liderazgo que se, por así decir, depure de todas esas personas que lamentablemente a lo único que apuestan es a su propio interés personal y evitar responder por los abusos que cometieron durante tantos años de autoritarismo y corrupción? ¿Catacora asegura que habría persecución por su reivindicación de Morales? Bolivia es una democracia plena gracias a que ya Evo Morales no está en el poder. Lo que pasa es que no pueden haber personas que Evo Morales consideran que tienen el privilegio no respetar la constitución. Nuestra carta magna es clara, quien no reside en Bolivia no puede ser candidato, hay que tener por lo menos dos años de residencia para ser candidato a senador. Obviamente él vive como asilado en Argentina, antes estuvo en México, no cumple con los requisitos y debe respetar la ley.